¡Hola! ¿Qué tal amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Bienvenidos a Recetas con Mari B. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, amigos, por regalarme unos minutos de su tiempo al ver esta receta. El día de hoy, amigos, les voy a enseñar cómo yo hago unas ricas donas de azúcar caseras sin un mole. Aquí está la receta y espero que les guste. Lo primero que voy a hacer, amigos, es el relleno de crema pastelera que voy a utilizar para algunas de las donas. Lo que voy a hacer es tomar una ollita y voy a poner a entibiar dos tazas de leche. Estoy utilizando leche de 2%, pero pueden utilizar leche entera. A este le voy a agregar una cucharadita y media de extracto de vainilla y voy a dejar que se entibie junto con la leche. Tiene que entibiarse más no hervir. Ya que tengo la leche tibia, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar un recipiente y voy a vertir 3 cuartos de azúcar granulada y 6 yemas de huevo. Voy a batir hasta que todo se incorpore muy bien. Ya que mezclé bien las yemas de huevo junto con la azúcar, lo voy a vaciar en un recipiente más grande porque no me va a caber. Entonces ya que lo vacié en el recipiente, ahora le voy a agregar maicena. Le voy a agregar en total un cuarto de taza de maicena y lo voy a volver a mezclar muy bien. Ya que quedó bien incorporada la maicena, voy a comenzar a agregar la leche que entibiamos de poco a poco. Esto se hace para ir cambiando la temperatura del huevo antes de cocinar a esta mezcla. Ya que terminé de agregar toda la leche, voy a vertir todo esto en una ollita y voy a poner a calentar a temperatura media. Tenemos que asegurarnos a no dejar de mover ya que no queremos que se nos queme o se nos pegue. Poco a poco va a comenzar a espesar y la espuma que está en la superficie va a desaparecer. Una vez que ya espesó completamente, la vamos a retirar del fuego. Lo voy a vertir en un recipiente para poderlo guardar. Para lograr que esta mezcla se entibie, voy a agregarle una cucharada de mantequilla bien fría y la voy a revolver muy bien. Como esto está caliente, va a hacer que la mantequilla se derrita completamente. Antes de guardar, voy a cubrir muy bien con un plástico de esta manera para evitar que se forme una costra por la superficie. Voy a guardar en el refrigerador por lo menos una hora, pero a mí me gusta hacerlo un día antes de hacer las donas. Ahora sí, amigos, ya puedo comenzar a hacer las donas. Lo primero que voy a hacer es tomar 3 cuartos de taza de leche tibia. Tiene que estar tibia, más no muy caliente, porque si está muy caliente va a matar la levadura. Ahora le voy a agregar 3 cucharaditas y medias de levadura seca. Para activar la levadura le voy a echar una cucharada de azúcar granulada y voy a revolver muy bien. Ahora la voy a dejar reposar por 10 minutos para que se active la levadura. 10 minutos más tarde es así como luce la levadura y como pueden observar ya se activó, ya se formó como una especie de espuma, pues ya está lista para ser usada. Voy a tomar un recipiente grande y voy a vertir 4 tazas de harina de todo uso. Recuerden que estoy utilizando tazas medidoras y cucharas medidoras. A este le voy a agregar 3 cuartos de taza de azúcar granulada. Media cucharadita de sal y voy a revolver muy bien. Ahora amigos voy a agregar lo siguiente, voy a agregar 3 huevos. 6 cucharadas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Y la levadura que ya activé y voy a revolver muy bien. Una vez que ya revolví muy bien y ya se formó una bolita, voy a echar un poco de harina en una superficie plana para poder amasar la masa. También lo pueden hacer en una batidora grande. Voy a untar un poco de aceite en mis manos para que sea más fácil de amasar esta masa y no se pegue mucho. Solamente tienen que espolvorear la superficie con harina unas cuantas veces, pero no tienen que exagerar con la cantidad de harina ya que si le echan demasiado la masa va a quedar reseca y entonces las donas van a quedar muy pesadas y nada suavecitas. Miren amigos, pues mi masa ya quedó lista, demoró más o menos unos 7 minutos en amasarla y como pueden observar ya se ve bien lisita en la superficie. Y también cuando la estiro así se ve bien elástica, quiere decir que la masa ya está. Voy a tomar un recipiente y le voy a echar un poquitito de aceite. Voy a colocar la masa en el recipiente y la voy a tapar muy bien para dejarla reposar. Voy a dejarla reposar aproximadamente una hora o hasta que duplique su tamaño. Una hora más tarde es así como luce mi masa y como pueden observar ya duplicó su tamaño. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a echar un poco de harina en una superficie plana para poder estirar la masa. Voy a utilizar un rodillo al cual le voy a echar un poquito de harina, pero si ustedes no cuentan con un rodillo también pueden utilizar una botella. Ya que estiré bien la masa, amigos, voy a proceder a cortar mis donas. Como muchos de ustedes yo tampoco cuento con un cortador de donas, pero si tienen uno van a quedar mucho más bonitas. Entonces hay que ingeniárnoslas y hay que usar lo que ya tenemos en casa. Yo voy a utilizar este botecito y también una taza y nada más voy a proceder a cortarlas. Para cortar el centro de las donas voy a utilizar una tapita que es de una medicina, pero no todas las voy a hacer así. Como algunas las voy a hacer rellenas, no a todas les voy a cortar el centro. Una vez que terminé de cortar las donas, amigos, los voy a colocar en una charola que tiene papel encerado con un poco de harina. Con la masa que queda voy a repetir los mismos pasos de estirar la masa y cortar el resto de las donas. Una vez que ya terminé de cortar todas las donas, las voy a tapar bien y las voy a dejar reposar. De preferencia que reposen una hora, ya que después de una hora van a quedar mucho más esponjosas. Pero yo solamente las voy a dejar por 30 minutos porque el día de hoy llevo prisa. Bueno, pues después de 30 minutos aquí ya tengo mis donas. Y tengo preparada una charola con papel absorbente y otra charola con azúcar granulada porque mientras las vayamos friendo, las voy a ir colocando en el papel absorbente y después en azúcar granulada para que se bañen bien y queden más ricas. Ok, amigos, pues aquí ya tengo una olla con bastante aceite. Yo estoy utilizando aceite canola, pero también pueden utilizar aceite vegetal. Yo lo que hago usualmente es para comprobar que el aceite está bien caliente, he hecho una bolita de masa. Entonces, como ya sé que el aceite está bien caliente, ya puedo proceder a echar las donas. Voy a freírlas hasta que queden doraditas de ambos lados. Tienen que estar al pendiente ya que esto sucede muy rápido. Mientras hago esto, amigos, quisiera sugerirles que si quieren saber cómo hacer un rico pan relleno de queso Philadelphia, les voy a dejar el link aquí arriba de la pantalla. Bueno, amigos, pues como pueden observar aquí ya están listas mis donas, ya están llenas de su azúcar y todo. Y ahora solamente voy a rellenar alguna de ellas. En total salieron 16 donas y 3 bolitas pequeñas. Bueno, amigos, pues aquí ya terminé de rellenar las donas a mi gusto. Como pudieran observar, no se necesita comprar moldes caros de donas para comer unas ricas donas caseras. Y tampoco se necesita ser un experto, ya que como ustedes saben, yo no soy experta. Pero si queremos y si tenemos paciencia, todo lo podemos hacer en nuestra casa. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta receta. Si fue de su agrado, los invito a que me regalen un like. Y si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban a este canal. También los invito a que activen la campanita. Al igual, no se les olvide chequear algunas de las recetas anteriores que aparecen aquí en su pantalla, ya que hay una receta para cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!